Amigos aquí tenemos algunos agaves, la mayor parte de los agaves están en macetas de 6 pulgadas pero hay algunos que ya necesitan un cambio como son estos bellísimos ejemplares de agave oteroi con espinas blancas, totalmente blancas ya que como bien sabemos la mayoría de los agaves oteroi o de los agaves titanota tienen las espinas así como entre cafecitas, entre grisáceas o tal vez en colores más oscuros dependiendo la variedad del agave dependiendo la variedad del oteroi, del titanota que tengas pero en este caso en particular todas las espinas son totalmente blancas desde que está muy pequeñito como ahí podemos mirar el claro ejemplo hasta que ya se empieza a formar, desarrollar y posiblemente ya se convierte en un agave adulto estos ejemplares yo los conseguí, me los trajeron más bien en un lote directo desde Oaxaca recordemos que en Oaxaca pues lógicamente allá se da todo este tipo de agaves en general el agave oteroi proviene de principalmente de Oaxaca se puede encontrar en otras partes de la república pero en Oaxaca como que se concentra más la población de estos bellísimos ejemplares entonces estos que tenemos por aquí vinieron en un lote que me mandaron de Oaxaca hace tiempo estamos hablando de hace como dos años atrás eran realmente muy pequeñitos y estos se distinguieron con facilidad porque todas sus espinas comencé a notar que eran totalmente blancas desde que eran muy pequeños entonces lo que hice que los empecé a separar eran solamente estos dos ejemplares y eran realmente muy notorios en todo el pequeño lote de agaves lo separé, ya comenzaron a crecer están realmente muy bonitos están muy hermosos en mi parecer resalta demasiadas espinas en comparación con otros agaves que tenemos por aquí y lo que quiero hacer más que nada es comenzar a reproducir esta especie porque yo siento que es muy bonita, que es un ejemplar, que es un fenotipo sobre todo muy diferente a los agaves otoroi que normalmente conocemos entonces aquí podemos mirar unos pequeños hijos que comienzan a brotar y algo muy importante, les voy a mostrar así rápidamente cuando se trata calidad de un agave se ve luego luego en los pequeños hijos las espinas tan bonitas que comienzan a desarrollar a una temprana edad inclusive aquí este más pequeño miren que bonitas espinas lleva y eso es lo que quiero más que nada reproducir esta especie para posteriormente tener un buen lotecito y empezar la venta de hecho ya como están en maceta como de 7 me parece fuimos a comprar estas macetas precisamente para hacer el cambio de maceta y estas macetas nos costaron 30 pesitos son macetas de 12 pulgadas, vamos a cambiarlas así drásticamente de 7 a 12 es mucha la diferencia pero yo quiero que se desarrollen quiero que empiecen a crecer esas raíces y sobre todo que empiecen a dar más hijos de lo que tienen ahí en esas macetas pequeñas recordemos que pues los hijos provienen de las raíces entre más raíz tenga un agave vas a desarrollarse principalmente el agave de una manera más rápida y posteriormente te va a comenzar a dar más hijos entonces aquí tenemos unas macetas compramos 6 macetas porque también ahí tenemos otros agaves que vamos a cambiar entonces para que no nos hicieran falta compramos esas macetas vean nada más este fenotipo tan bonito de agave uteroide que tenemos por aquí tiene unas espinas a ver si se alcanza a apreciar las espinas como semi torcidas son unas espinas muy bonitas y tiene una forma un poco compacta se encuentra en macetas de 6 pulgadas que les parecen estos agaves uteroide de espinas totalmente blancas en su totalidad y también es un poco más que 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 más que